Muy buenas, en este comentario décimo tercero voy a hablar de la clasificación de las ciencias y este comentario es más o menos pues una reelaboración de un artículo que publiqué en el año 2021 en la revista Discusiones Filosóficas que se titula El cierre operatorio de las ciencias y sus diversos tipos y de otro artículo que publiqué en el año 2022 en la revista Philosophical Readings que se titula Fundamental of a Classification of Sciences. Bueno, la idea aquí es clasificar las ciencias realmente existentes, ¿no? La aparición de las ciencias modernas pues es una cosa pues reciente, después de la revolución científica del siglo XVII para acá y como es sabido pues Gustavo Bueno tiene una clasificación de las ciencias bimembre, dicotómica por un lado las ciencias naturales y formales y por otro lado las ciencias humanas y etológicas y yo voy a proponer aquí otra clasificación que es en cuatro grupos, ciencias formales, ciencias naturales, ciencias humanas y la historia aparte porque creo que estos cuatro tipos de ciencias responden a cuatro modos diferentes de darse el cierre categorial y a cuatro modos diferentes de modularse los teoremas y los principios de las ciencias. Aquí conviene antes de empezar hacer una consideración que es la siguiente. Ustedes saben que en otros comentarios anteriores, completamente en el comentario tercero sobre los modos de la idea de ser pues yo hablé de que hay dos órdenes de categorías, de acuerdo con, bueno, las categorías que él llama del ser que yo llaman antrópicas y las categorías del ser que yo llaman antrópicas y allí discutimos por qué hay estos dos órdenes, por qué son diferentes, por qué son ontológicamente diferentes y por qué de estas denominaciones, etcétera, etcétera. Bien, esos dos órdenes son órdenes ontológicos, son órdenes ontológicos, es decir, que hay dos modos, dos grandes modos categoriales de darse, de organizarse las categorías desde el punto de vista ontológico que son las que no dependen del hombre y las que giran alrededor del hombre, son modos ontológicos fundamentalmente. Pero lo que estamos aquí clasificando son las ciencias desde una perspectiva no seológica y entonces en la perspectiva no seológica lo que nos fijamos es en cómo funcionan las ciencias, en cuáles son sus campos, los materiales sobre los que tratan y en qué medida esos materiales sobre los que tratan determinan cómo funcionan las ciencias, cómo se dan los cierres operatorios y categoriales de cada una de las ciencias y cómo se construyen los teoremas y las identidades dentro de cada ciencia, ¿no? Y entonces este es un problema no seológico y por eso la cuestión de que yo defienda y reconozca la existencia de dos órdenes de categorías que son los que dice, bueno, las categorías anantrópicas y antrópicas no entra en contradicción con esta clasificación porque esta clasificación es no seológica, lo que trata es de clasificar, pues eso, los modos de producirse, las maneras de producirse el cierre categorial. Como ustedes saben, para bueno, las ciencias son regionales, son resultado de un cierre, de un cierre operatorio y cuando ese cierre operatorio da lugar a identidades, a sistemas de identidades que son los teoremas y a sistemas de sistemas que son los, los principios, por lo menos tal como lo interpreto yo, esto no es de bueno exactamente, pero vamos, tal como lo interpreto yo, como lo interpreté cuando hablamos de los sistemas en las ciencias y en los teoremas científicos, pues entonces la ciencia se constituye en una categoría ontológica y por eso el cierre es un cierre categorial porque implica que la ciencia pues inaugura una categoría. La vuelta del revés de Aristóteles no es que haya tantas ciencias como categorías como se supuso en algunas interpretaciones escolásticas, concretamente del franciscano como Nicolás Bonet en el siglo XIV, sino que lo que ocurre es que hay tantas ciencias como categorías. ¿Y cuántas categorías hay? Pues las categorías que hay pues dependen de, son un resultado de nuestras operaciones, pero no son una voluntad, no son el resultado de una voluntad nuestra, porque la realidad al operar sobre ellas se va organizando como entorbellinos operatorios que tienen independencia unos de otros, pues por ejemplo el de la biología, el de la física, el de la química, etc., los de las ciencias formales, etc., y nosotros no, porque nosotros no podemos estipular, salvo en las ciencias formales, como voy a decir enseguida, nosotros no podemos estipular el resultado, los resultados de las operaciones y los resultados de los cierres, los resultados de los cierres nos vienen dados, no podemos dictar la estructura de los cierres, porque los cierres son ontológicos, categoriales, nosotros tan solo operamos, vamos transformando cosas y en el propio proceso de las transformaciones se van organizando esos cúmulos operatorios que interpretamos como categorías ontológicas porque nos proporcionan las junturas naturales por las que se divide la realidad cuando se transforma, esa es la cuestión. Bien, y podríamos preguntarnos, desde luego, es una pregunta que enseguida surge, ¿no? ¿Y por qué la estructura de la realidad es esa? ¿Por qué hay física, química, biología? ¿Por qué hay psicología, lingüística, etc.? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque el mapa, ese mapa de las ciencias, ese mapa de las categorías ontológicas es un resultado que se nos impone, es un resultado que no depende de nuestra voluntad, que no es el que nosotros queramos, se nos impone por la propia realidad de los cierres operatorios y precisamente porque se nos impone, por eso se puede interpretar como ontológico, se puede interpretar como indicativo de la estructura ontológica de la realidad, porque si esas junturas no fueran junturas naturales, es decir, que se le impusieran al sujeto, es decir, que no dependen del sujeto, es decir, que son independientes del sujeto, si no fuera así, entonces no podría haber esta interpretación ontológica de las categorías científicas. Bueno, pues entonces lo que se trata ahora es de ver cuáles son los términos, las operaciones de cada ciencia y cómo el campo material de cada ciencia y el funcionamiento de cada ciencia pues hace que unas ciencias se puedan clasificar, que se parezcan más a otras y que sean diferentes de unas terceras, etcétera, etcétera. Y lo que nos interesa especialmente es el modo en que los científicos operan los diferentes tipos de cuerpos y de cosas, etcétera, que operan y los procedimientos que conducen desde esas operaciones hasta los teoremas y los principios anantrópicos, universales, etcétera, etcétera, de cada una de las ciencias cuando estos principios se constituyen. Y entonces la idea general aquí es que yo voy a distinguir cuatro tipos de ciencias dependiendo precisamente del cierre operatorio y del logro de la constitución de la categoría y de los principios y los teoremas, que son por un lado las ciencias llamadas, llamadas, porque ya digo el nombre aquí es bastante desafortunado, pero bueno, se llaman así y así las vamos a seguir llamando, las ciencias llamadas formales que son la lógica y las matemáticas. La lógica y las matemáticas operan con unos objetos sui generis que son tipografías, que son signos autorreferentes. Luego hablaremos de las ciencias llamadas también naturales, la física, la química, la biología, la geología, etcétera, en donde los científicos operan con cosas, con objetos que no son signos, aunque utilicen también signos en media red para referirse a esos objetos. Esos cuerpos pues son cuerpos, sustancias, compuestos, organismos, rocas, etcétera, etcétera, son cuerpos en principio inertes, en principio inertes o que se consideran como inertes o que sus operaciones se ponen entre paréntesis. Quiero decir que cuando estos organismos son, por ejemplo, organismos biológicos, pues en general las operaciones desde la perspectiva biológica se ponen entre paréntesis, no son tenidas en cuenta formalmente. Y luego el tercer grupo es el de las ciencias humanas y etológicas, como que son, por ejemplo, la lingüística, la antropología cultural, la sociología, la psicología, la etología, la economía, etcétera, ¿no? Aquí los científicos operan también con objetos inertes, por supuesto, pero también operan con las propias operaciones de los sujetos. Y entonces aquí es donde hay ese doble plano operatorio, el plano operatorio de los científicos y el plano operatorio de los sujetos temáticos, que son los hablantes, los nativos, los agentes sociales, los agentes económicos, los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, cuando son animales, pues claro, estamos en el campo de la psicología y de la sociología animal y de la etología. Y por eso las ciencias etológicas caen del lado de estas ciencias humanas. Estas ciencias humanas y etológicas tienen doble plano operatorio, como ya vimos en el comentario anterior, en el comentario décimo segundo, tienen, por un lado, el nivel operatorio de los científicos y, por otro lado, el nivel operatorio de los sujetos a los que se estudia. Y luego, el cuarto grupo de ciencias son las ciencias históricas. En las ciencias históricas los sujetos no están y, por tanto, no hay operaciones formalmente en el campo. Lo que hay son una serie de vestigios, de monumentos, de ruinas, de documentos, que para interpretarlos y para distinguirlos de su entorno hay que suponer las operaciones de unos sujetos, de unos individuos pretéritos que los han construido, que los han usado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay dos situaciones, una de la historia que incluye documentos y otra la de la arqueología y la prehistoria, etcétera, que solo incluye vestigios, objetos, etcétera, ruinas, etcétera, que no son documentos escritos, ¿no? Bien. Entonces, lo que voy a ver ahora es una por una estos grupos y ver cómo tienen características diferenciales. En concreto voy a hablar de las ciencias formales, de la distinción entre ciencias humanas y etológicas y ciencias naturales y de la distinción de las ciencias históricas. Esto es de lo que voy a hablar ahora en los sucesivos minutos. Por un lado, las ciencias formales. Las ciencias formales, la lógica y las matemáticas con todas sus partes y sus disciplinas, es una ciencia que, de acuerdo con las tesis de Bueno del materialismo formalista, está construida con tipografías. Son ciencias que están construidas con tipografías porque no son ciencias de formas puras o de ideas puras, porque sencillamente las formas puras y las ideas puras, los entes ideales puros, en cuanto entes separados, no existen. No existen. Por eso no existe el tercer género de materialidad separado, porque no puede existir. Esto es antimaterialista completamente. Entonces, las materialidades aquí que se operan son tipográficas. Mientras que en el resto de las ciencias, tanto las naturales como las humanas y etológicas como las históricas, se operan con otros objetos. Por supuesto, se utilizan signos, porque el lenguaje humano de palabras está utilizándose siempre, pero se opera con otro tipo de objetos, con cuerpos que no son signos. Y entonces, el lenguaje en las otras ciencias tiene un carácter alegórico, mientras que en las ciencias formales tiene un carácter autogórico, autoreferente. La geometría de Euclides suele considerarse como la primera ciencia formal, y así lo hemos considerado nosotros en el comentario dedicado a la filosofía de la historia de la filosofía, que fue el comentario quinto, si lo recuerdan. Entonces, la distinción entre ciencias formales y el resto de las ciencias, y el hecho de que las ciencias formales tengan estos campos tipográficos, tiene unas consecuencias muy importantes. En primer lugar, es que las matemáticas y las lógicas se dicen en plural. Las disciplinas matemáticas son múltiples. Es la geometría, la aritmética, el álgebra, el análisis, el cálculo, la topología, etc. Esta anomalía del campo de las matemáticas, habló bueno de ella, y hay una irreductibilidad mutua de las disciplinas matemáticas, y no hay una categoría matemática primordial o primigénica o fundamental sobre las que estén basadas las demás, y yo también sostengo esta irreductibilidad mutua de las disciplinas matemáticas, que es precisamente una consecuencia del carácter autoreferente de sus construcciones, porque en sus construcciones, como nosotros vamos definiendo los términos de acuerdo con nuestros intereses en cada momento, y vamos definiendo las operaciones y sus resultados también de acuerdo con los intereses del cálculo en cada momento, pues eso hace que pueda haber cálculos o vías divergentes y que dan lugar a disciplinas divergentes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la geometría de Euclides define la equivalencia entre dos configuraciones geométricas de su campo por medio de transformaciones que en general son isométricas, son rotaciones, son traslaciones, son reflexiones, y en estas transformaciones isométricas se conservan las longitudes, se conservan los ángulos y se conservan las áreas, por ejemplo. Esto es lo que hace la geometría, pero por ejemplo, la topología, en topología, dos configuraciones son equivalentes si tienen el mismo número de trozos, de huecos o de intersecciones, y las longitudes, los ángulos, las áreas, los volúmenes se pueden estirar, encoger, doblar, retorcer, etcétera, siempre que no se rompan ni se separen las partes que están unidas. Y entonces, eso hace que la topología sea una disciplina diferente de la geometría y que no sean reducibles la una a la otra, aunque puedan abrirse espacios de interdisciplinaridad, pero esas relaciones interdisciplinares implican la independencia y la soberanía de cada una de las dos disciplinas. ¿Por qué? Pues porque definen sus términos y sus operaciones de una manera completamente distinta. Consideraciones análogas se podrían hacer a propósito de las diferentes lógicas, la lógica de enunciados, la de predicados, la de relaciones, la de clases, las lógicas multivalentes, etcétera, etcétera. Porque aquí los contenidos obedecen a una estrategia pragmática. Esto es una fórmula que utilizó Bueno en el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, según la cual en las ciencias formales los principios que regulan las operaciones son pragmáticos y solo son semánticos de una manera oblicua, mientras que en las ciencias reales es al revés, porque los objetos son los que están fuera del campo y ellos marcan la semántica del campo y ellos marcan el resultado de las operaciones y los resultados de las operaciones no son arbitrarios o convencionales, sino que tienen que ver directamente con la propia naturaleza de los materiales que se trabajan. Entonces, eso por un lado. Luego, otra característica de estas ciencias es que debido precisamente a este carácter arbitrario que tienen de autorreferente construido, etcétera, etcétera, pues, pues, los teoremas y los principios ahí son perfectos, son los más perfectos que se puedan, es el tipo de construcción más rigurosa, más exacta, más precisa que se pueda concebir y la verdad se asemeja mucho a la verdad por coherencia, porque la verdad de los sistemas geométricos, topológicos, lógicos, etcétera, etcétera, tiene que ver con la coherencia de las partes, es decir, con que unas partes no entre en contradicción con otras. Aquí hay una cosa muy bonita que Bueno desarrolló en dos artículos del basilisco del año 78 y 79 que es la manera que tiene Bueno de distinguir la lógica de las matemáticas a través de la noción de operaciones autoformantes y transformantes y esa manera que yo no la voy a explicar aquí ahora porque no me da tiempo y están esos artículos en el basilisco, pues, lo que sí quiero subrayar es que esa manera de distinguir la lógica de las matemáticas es completamente coherente con este análisis que yo acabo de hacer de la especificidad de la lógica y de las matemáticas como ciencias formales. Bueno, la otra cuestión sobre la que quiero hablar es sobre la distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas y etológicas. De esto ya hablamos en el comentario pasado, en el comentario duodécimo que hablábamos del estatuto nosológico de las ciencias humanas. Aquí el asunto es ese que dijimos antes, ¿no? En las ciencias humanas hay un doble plano operatorio. Está el plano operatorio de los científicos y el plano operatorio de los sujetos temáticos que esos son hablantes, nativos, agentes económicos, sociales, políticos, históricos y pues animales en el caso de las ciencias etológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, en las ciencias naturales no, porque en las ciencias naturales estamos tratando con objetos, con sustancias químicas, físicas, cuerpos, etcétera, etcétera, que no operan, son inertes, no son operatorios y entonces el único plano operatorio es el plano operatorio del sujeto científico y ese plano operatorio del científico se tiene que eliminar cuando se construyen los teoremas y las identidades, con lo cual al final las identidades y los teoremas quedan sin operaciones, quedan con las operaciones del sujeto neutralizadas, o eliminadas, bien, desde luego esta definición de las ciencias humanas que acabo de dar y esta caracterización implica que la psicología y la sociología animal y la etología pues son son ciencias humanas y etológicas en este sentido no seológico, ¿por qué? pues porque también los animales o por lo menos algunos la mayoría vamos en la mayoría de los animales se pueden reconocer operaciones que son muy parecidas a las de los humanos, ¿no? El problema con este doble plano operatorio como ya vimos en el comentario anterior es que el doble plano el hecho de que las operaciones de los sujetos estén en el campo dificulta dificulta la construcción de identidades y de verdades y de teoremas y sobre todo de principios porque los aspectos subjetivos de las operaciones son difíciles de eliminar, ¿por qué? porque si los eliminamos desaparece se deshace la idea de operación porque la idea de operación siempre implica una propositividad una finalidad etcétera etcétera y eso tiene que estar presente en el campo porque si no está presente pues entonces no estamos en una ciencia de este tipo en una ciencia de estas humanas y etológicas ¿no? y entonces estas ciencias pues tienen un cierre pues muy problemático como ya vimos en el comentario anterior quiero decir son ciencias pues que acaso tienen teoremas pero no tienen principios tienen un problema con la unificación de los principios luego tienen un problema también con con la con la propia eliminación de las operaciones y toda esa toda esa teoría de las metodologías alfa y beta etcétera que explicamos en el comentario anterior brevemente pues tiene que ver con esto estas ciencias tienen estas características características que no tienen las ciencias naturales porque las ciencias naturales en las ciencias naturales en los teoremas por ejemplo los teoremas de vamos a suponer de Kepler y Newton sobre la sobre la gravitación astronómica del sistema solar pues el sujeto queda eliminado es decir una vez que se establecen las relaciones entre los planetas etcétera etcétera y se y se llegan a una serie de relaciones en donde el sujeto pues no ya desaparece realmente y el siguiente asunto que quiero tratar es sobre la especificidad de las ciencias históricas este es un asunto que yo creo que es importante contemplar y es importante considerar aparte porque en las ciencias humanas y etológicas normalmente bueno metió las ciencias históricas con las ciencias humanas y etológicas pero yo creo que esto desde el punto de vista no seológico induce a una confusión porque en las ciencias humanas y etológicas los científicos interactúan en medio o en menor medida con los sujetos temáticos que son los animales o los humanos que están en el campo cuyas operaciones son reconocidas etcétera etcétera y sin embargo en las ciencias históricas esta interacción con los sujetos temáticos no se da porque los sujetos temáticos están muertos son César es Felipe II es Napoleón y solo nos quedan vestigios y documentos y a partir de esos vestigios y documentos a lo sumo podemos inferir las operaciones de esos sujetos pretéritos de tal manera que como dice el propio Bueno utilizando una fórmula suya el historiador puebla las reliquias y los relatos con los fantasmas de los muertos hay tres indicios muy fuertes que nos permiten suponer que esta distinción esta decisión de distinguir las ciencias históricas del resto de las ciencias y en concreto del resto de las ciencias humanas y etológicas es interna a la teoría del cierre categorial una de ellas es que el propio Bueno en el año 76 en el estatuto zoológico de las ciencias humanas y luego ulteriormente en el individuo en la historia habló de los cierres fijos que eran propios de la historia propios de la historia mientras que los cierres del resto de las ciencias eran cierres flotantes y esto tiene que ver con la posibilidad o no de repetir las operaciones porque en el campo de la historia las operaciones del sujeto temático es decir las operaciones de los sujetos pretéritos no se pueden repetir están fijas están ya anudadas para siempre son ya irrevocables como decimos cuando hablamos de la idea de posibilidad y el hecho de que el pasado es irrevocable pues aquí se aplica este asunto el pasado es irrevocable es la ciencia de visión es algo que ya no se mueve que está fijo y entonces la posibilidad de reproducir los procesos que es una característica constitutiva esencial de toda operación que es su reproductibilidad pues aquí no se puede no se puede porque los términos están ya conectados están anudados por unas operaciones pasadas pretéritas que son irrevocables y que están fijas y dan lugar por eso a un cierre fijo lo que dan lugar es una red de anudamiento de las reliquias y de los relatos que es fija sin embargo las operaciones ordinarias las operaciones ordinarias del resto de las ciencias cuando tenemos dos términos por ejemplo A más B para dar C pues obtenemos C y C se separa de A y de B y C se puede luego componer con D con E con J etc en la historia no pasa esto en la historia cuando dos cuerpos están unidos por operaciones dos reliquias conectadas por operaciones quedan así conectadas lo cual quiere decir que eso no son operaciones propiamente dichas porque están fijas las operaciones implican la desconexión del resultado desconexión que aquí no se da por eso las ciencias históricas ya digo las operaciones quedan fijas mientras que en el resto de las ciencias los términos operados quedan liberados y quedan como flotando y por eso listos para ser operados otra vez y en otros contextos y por eso bueno habla de cierres fijos y de cierres y de cierres flotantes y de hecho bueno distinguió la verdad de las ciencias no históricas frente a la verdad que llamó factual en el libro ese del 2000 de televisión apariencia y verdad pues diríamos que la verdad ideográfica factual está dentro de las nueve acepciones de verdad que son medio epistemológicas porque tienen que ver con el sujeto mientras que la verdad lógico material no está aparte y eso ¿por qué? es porque esta verdad que queda fija estas operaciones que quedan fijas y esta verdad ideográfica está ligada al sujeto a sujetos particulares concretos y eso no ocurre en las operaciones ordinarias de las ciencias un segundo indicio para pensar que la historia tiene un estatuto nosológico especial es que en la historia la verdad se ajusta a la doctrina del verun es factum de Jean-Baptiste Vico la famosa teoría que Jean-Baptiste Vico expuso en de antiquísima italorum sapientia ex lingua latinae originibus eruenda libritres en el año 1710 esto es también una teoría similar a la que Tomás Hobbes habría expuesto en el de homine las cosas hechas por los hombres pueden ser conocidas porque conocemos como actúa el hombre y como funciona mientras que las otras cuestiones que no están hechas por el hombre los procesos que podríamos llamar naturales pues sobre ellos hechos por Dios pues solo tenemos sobre ellos un conocimiento conjetural entonces el hombre conoce lo que hace y entonces por eso conoce la historia mientras que no puede conocer el sistema solar o cosas por el estilo esta es una teoría que tiene mucho que ver está muy cercana también al adecuacionismo de alguna manera porque se trata de que nosotros no podemos adecuar nuestro entendimiento con Dios porque el entendimiento de Dios es infinito pero lo podemos adecuar con el de otras personas pretéritas porque esas si están a nuestra escala y piensan o pensaron como nosotros operan como nosotros proceden como nosotros y tenemos esa analogía y que es la que permite esa adecuación y el tercer indicio de la especificidad de las ciencias históricas de la especificidad no zoológica es que sobre todo cuando miramos la especificidad frente al resto de las ciencias humanas es decir que la razón más importante yo creo que hay para separar la historia del resto de las ciencias humanas y etológicas es que en las ciencias humanas y etológicas nosotros interactuamos con el sujeto esta es precisamente la base de la distinción entre metodologías alfa y beta que veíamos en el comentario anterior es cuando se interactúa cuando se codetermina cuando se y por eso las ciencias humanas y etológicas están muy cerca de las técnicas porque ahí la verdad es en cierta medida es también lograr la manipulación operatoria del otro sujeto que tenemos delante y lograr la modificación de las operaciones de los sujetos temáticos sean hablantes nativos agentes sociales y aquí la ciencia presenta cierta continuidad con las técnicas de control de las operaciones como ya comentamos en el vídeo pasado pero en las ciencias históricas esto no ocurre porque en las ciencias históricas no hay interacción con los sujetos pretéritos y entonces esto genera una situación que no seológicamente es diferente y que hace que la historia la historia pues cuando sobre todo se toma en periodos seculares amplios pues está muy determinada por la interpretación está muy determinada por los principios ontológicos antropológicos de filosofía política de filosofía de la religión etcétera etcétera que se tienen y está por tanto muy próxima a la filosofía de la historia y es una ciencia pues en este sentido en este sentido muy precaria como digo en la historia también y aquí se ve también como nuestros criterios son internamente no seológicos en la historia hay que distinguir la situación en que hay reliquias y relatos que es la de la historia propiamente dicha de la situación en la que solo hay reliquias pero no hay relatos porque no hay escritura que es la situación de la arqueología y de la prehistoria en donde todavía pues las dificultades lógicamente pues son mayores bueno pues voy a terminar para este comentario haciendo una enumeración de las ventajas que tiene esta clasificación propuesta la primera es que con unos mismos criterios en una misma clasificación se logran distinguir estos cuatro grupos formales naturales humanas con sus variedades e históricas con sus variedades luego la distinción entre ciencias formales y el resto nos permite entender y vamos integrar perfectamente la tesis del materialismo formalista entender internamente por qué las disciplinas lógicos y matemáticas son una multiplicidad y y y y son relativamente independientes y por qué los teoremas en estas ciencias son tan perfectos y y y la doctrina de la verdad es tan tan cercana a la teoría al teoreticismo de la coherencia ¿no? luego se incorpora además también aquí de una manera de una manera natural la distinción entre lógica y matemáticas a través de las operaciones autoformantes que son las de la lógica y y y y las heteroformantes que son las de las disciplinas matemáticas luego por lo que se refiere a los a los a las ciencias etológicas pues 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 se distinguen de las ciencias naturales pues precisamente por ese doble plano operatorio que hemos dicho con lo cual también esos aspectos de la teoría del cierre quedan ahí perfectamente integrados en la clasificación y luego se argumenta que la distinción entre ciencias históricas y las y las y las otras las otras ciencias humanas tiene significado no zoológico y yo creo que esto es una es una cuestión importante porque la ausencia del sujeto temático en el campo de las ciencias históricas pues pues hace que surjan estos cierres fijos mientras que en el resto de las ciencias las operaciones quedan las operaciones y los resultados de las operaciones quedan flotando y quedan listos para seguir operando con ellos en las ciencias históricas pues como digo la verdad científica tiene ese modelo del verum factum que es un modelo adecuacionista que es un modelo epistemológico realmente porque estas ciencias están más cerca de la epistemología que de la nociología y y y por esta misma razón pues también se puede entender mejor porque hay una conexión entre la historia y la filosofía de la historia mucho más fuerte que la que se da en otras ciencias humanas que no son históricas bueno pues con esto termino aquí este comentario no sin antes agradecerles nuevamente su atención no sin antes